Respetables y estimados maestras y maestros, Me siento halagado de pronunciar estas palabras de admiración y respeto hacia ustedes. El día de hoy es un gran e importante día para todos. Les ahorro reiterarles el agradecimiento de nuestro centro universitario por formar bases firmes en el conocimiento, la investigación y la cultura. Asimismo, por los principios y valores con los que forman día con día sus alumnos, herramientas útiles en el camino de la vida. Mi agradecimiento es eterno para todas y todos ustedes. Para terminar, este sencillo mensaje les envío un fuerte y caluroso aplauso para todas y todos los maestros del CUSUR. ¡Feliz Día del Maestro!